Hola familia, ¿qué pasa? Bienvenidos a un vídeo más. He salido a dar una vuelta con el P.E.K.A. aquí al parque que está en... que está frente a mi casa y he visto que están... que esta semana han estado... perdón, no sé si se me escucha bien... he visto que esta semana han estado extrayendo arena de aquí de la playa y quiero mostraros cómo, en este caso, que es tan curioso, cómo han estado extrayendo arena, ¿vale? Es que chicos, te entro el vídeo. Bueno, aquí como veis está el P.E.K.E.K.E. jugando. Ahora lo tengo por costumbre traerlo por las tardes aquí a jugar al parque que está... que está aquí, enfrente de mi casa. Y bueno, como veis, aquí tengo la playa, justo al lado, enfrente. Y mirad cómo está la playa, la playa de... bueno, no playa, digamos el acantilado que está lleno de piedra. Pues bien, me reparé en Dani, que he estado aquí con la tierra. Y desde aquí, mirad el curro que se pega, hay como varios escalones ahí. Pues van subiendo con bardes de arena desde la playa. Supongo que aquí utilizaban una polea que estaba aquí. y luego toda la arena la tienen puesta aquí en montículos. Espera que estoy con el peque. Ven aquí. No, ven a mano. Cabrón. Venga, baja. Ven aquí, que viene el coche. Y como veis, las tienen amontonaditas aquí. Aunque bueno, esto es picón, no es arena. Y luego la tapan con... Es un montículo grande, eh. Imaginaos cuántos bardes de... Cuántos bardes trae. Bueno, esto no lo he sacado ahí, pero aquí lo sí. Sí he sacado de aquí, ya lo tienen tapado. Pero mirad el curro que se pega, que lo sacan de ahí, del acantilado. Vamos para ahí otra vez. Venga cabrón, venga, suelta. Ten cuidado. Y desde aquí... Desde aquí del mar, cogen la arena y en el agua. Oye, es un pedazo de curro el que se pega aquí la gente, eh. Y luego lo llevan ahí, que es donde después vienen los camiones a recogerlos. Hola. Bueno, chicos, el vídeo es cortito. Solo quería mostraros esta experiencia. Bueno, pero si no, el día a día de esta gente aquí. Hoy no había subido vídeo, así que aprovecho. Os cuento esto. Y bueno, ya os adelanto. Ya mañana voy a hacer un par de vídeos de respuesta de muchos de preguntas que me habéis hecho vosotros. Que tengo como 30, 40 ahí guardas que no he respondido. Y mañana hago vídeos y las respondo, ¿vale? Venga chicos, que tengáis una buena tarde. Venga, chicos, que tengáis una buena tarde. Sí.